Tengan todos muy buenos días. En este sábado 10 de abril, en que veneramos a nuestra Madre del Cielo como Madre de Dios y Madre nuestra, le pedimos a nuestro Dios y Señor que bendiga a nuestros seres queridos, que ilumina a nuestros amigos y que bendiga también a todos los enfermos, especialmente a aquellos que nos han pedido oración. Vamos a reflexionar en esta mañana en el Evangelio de San Marcos capítulo 16 versículos 9 y siguientes. Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos al oírlo decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura otros dos de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último se apareció Jesús a los once. Cuando estaban a la mesa, les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, miremos el reclamo que hace el Señor, la dureza de corazón, la incredulidad. Él está vivo, Él ha resucitado. Y se manifestó a algunas personas, no a todos. Se manifestó para que creyeran en Él y descubrieran esas bendiciones. Lo hizo María Magdalena, quien la tomó como instrumento para que fuera y anunciara a los demás, pero no le creyeron. ¿Cuántos hay que todavía no creen? ¿Cuántos hay que necesitan milagros para poder creer y no la fe que debemos depositar en el Señor nuestro Dios? Pidámosle al Señor que aprendamos a pedir fe, que aprendamos a creer que Él está con nosotros. Tanto que da un mandato y se lo dan los discípulos. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Que todos crean que nuestro Dios nos dé ese don de creer, de anunciar, de proclamar cada bendición que el Señor nos coloca y nos da a todos nosotros, a veces sin merecerlo, pero nos lo ofrece porque Él está vivo y Él quiere la conversión de nuestra vida. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe.